Miren las palomitas, vean las palomitas como están, uy se han salido muchas, muchas palomas Están aquí en el parque Murillo Toro para aquellos amigos, ay vean que hermosura, miren, miren, miren Esto si es una hermosura, vean, miren, 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 eso si es bien bonito lo que nos regalan La gente que está por fuera de Ibagué, vean, la gente que está por fuera de Ibagué para lejos Mire, aquí les vamos a compartir, les compartimos estas tomas tan bonitas de las palomas, vean Uy, esto si es Este es el parque Manuel Murillo Toro, está, está, es un parque que está frente a la gobernación del Tolima Este es en pleno centro de Ibagué, vean, ahora vamos a hacer la gobernación del Tolima Allá está la gobernación del Tolima, vean, este es el fondo nuestro, vean aquí Esta es la gobernación Y estas son las tomas que hacemos nosotros para todos nuestros seguidores en YouTube Los amigos del Tolima Y los que no son de Ibagué y el Tolima, pero que quieren conocer nuestra ciudad musical de Colombia Pues aquí lo estamos, miren, miren, se vinieron, se vinieron Miren esta belleza, vean Ah, esto si es una belleza, vean Miren, miren, miren Aquí están Pero es que hay muchas, hay muchas, no eran tantas Pero como ya ven que el hombre no está, que el ser humano no está, que le temen Pues ellos, ellas van saliendo, vean aquí Mira aquí, vean, aquí están alrededor mía Mira aquí están alrededor mía, vean Están, vean Vean aquí, vean No, ya son de mucha confianza, vean allá Mire, mire ese, mire eso Ahí tenemos a nuestro amigo Carlos, vean, hablando con ellas Uy 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 Venga, pero ¿sabe cuál es el lío? Uy